¿Se está diciendo que va a haber boda y todo? Yo creo que, yo creo que claro que va a haber boda, pero más adelante, mucho más adelante, porque Bruno y yo tenemos que vivir mucho, disfrutar la vida, y tenemos que hacer cimientos. Es muy importante para una pareja hacer cimientos, y es lo primero que él siempre me dice, mi amor, para mí es importante que creemos cimientos, para poder entonces dar pasos importantes en esta vida. Como dice la canción, ¿y quién es él? Y yo lo quiero hacer diferente, yo se lo dije, contigo lo quiero hacer diferente, y lo quiero hacer correctamente, y quiero hacer lo que queramos nosotros. Lo que tenga que ser. Exacto. Oye, platíquenos, ¿cómo conquistaste a Nierka? Porque es una mujer muy difícil de conquistar. Fácil, con mi corazón nada más. Así es. Así fácil y sencillo, con el puro corazón. ¿Y la pasión que está en Nierka? O sea, ¿sabe todo lo que encierra un corazón? Amor, lealtad, tú sabes, empatía, comunicación. Él, 24-7, está de corazón abierto para mí. ¿Y qué fue lo que te conquistó de Nierka? ¿Qué fue lo que dijo ese puro? Es un ser humano muy noble, muy enamorado de lo que tenemos. Me lo dice cada instante, y yo se lo tengo que repetir. Para que no se le olvide. Que te amo, mi amor, y yo le digo, yo también te amo. Me lo dice cada ratito, cada ratito. Dormimos abrazados, y me dice a cada instante, te amo, te amo, no quiero estar, no quiero estar sin esto que tenemos. Él no está acostumbrado al medio de todos los dimes y diretes. ¿De qué manera? Pero mira, tiene una característica que lo diferencia de mis experiencias pasadas. No le interesa el medio, no le interesa la polémica, no le interesa el escándalo, no le interesa más que lo que la vida le tenga de parado. Y crecer él como persona. Lo que se merezca, lo que el medio le ofrezca, que él se lo gane con el tiempo y por él. Lo que venga es bien recibido. ¿Sabes que tienes una mujer completamente, una mujer independiente también? Sí, bueno, es una mujer que ustedes conocen de una manera y yo la conozco de otra. Sí. ¿Qué opinas de estas personas que dicen que lo que es tu padre? Te respondo como, Niurka, me vale madre, me vale literalmente verga lo que piensa la gente. Pero así nací, yo nací valiéndome madre lo que opina el mundo, por eso hago lo que me da la gana, siempre que no lastime a terceras personas. ¿Me entienden? No, no hay planes por el momento. Primero es nosotros y crear nuestros cimientos. Hay que hacer cimientos. Gracias. Un besito, un besito. Eso. Ay. Gracias. 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 Gracias.